Randy Randy, un programa hecho 100% en Ecuador. Cuando pensamos en diseñar un programa de televisión que incluya el concepto de interculturalidad, pensamos en un programa que hable de historias de colores. Sí, de esas historias en las que nosotros, la gente común y corriente, hombres y mujeres nacidos bajo la herencia de las distintas etnias, colectivos, pueblos y nacionalidades de nuestro maravilloso Ecuador, diverso, pluricultural, expresamos nuestros sueños, nuestras creencias, nuestros valores, desde nuestras propias lenguas, desde nuestros propios símbolos, desde nuestra memoria, desde nuestro territorio. Mujeres y hombres fuertes, valiosos, valientes, con diferencias y similitudes, eso sí, orgullosos de la tierra en que nacimos. Mana Alpa Mamata Yalichu Kanchi. Mana Yakumamata Yalichu Kanchi. Mana Alpa Mamata Yalichu Kanchi. Ni un Kanchi que ya está mi Kanchi. El grupo alto, de las raíces, negras, esto. Y que viva Dios, viva San José, viva San José, viva San José, viva San José, viva San José. De largo nace la rama, de la raza nace la flor. Dime tú, amigo mío, ¿de dónde nace el amor? Pues nace la ilusión, vive la caricia, se alimenta con besos y muere por atracción. Aquí es impresionante, como hace cientos de años, miles de años, los habitantes de aquí hacían uso de este mismo viento que nosotros utilizamos. Eran grandes navegantes con balsas un poco más primitivas y utilizaban el viento para propulsarse y comenzar a conocer y a descubrir nuevos lugares. Al hablar de personas que tienen mucho que decir, pensamos en aquellas que lo hacen de manera diferente, como eje, como protagonistas, como intérpretes del sentir de la gente. Una experiencia maravillosa que nos permite descubrir una provincia con grandes valores interculturales. Esta tenaz mujer es enfermera, partera, trabajadora comunitaria y estudiosa de la medicina. A sus 70 años, estudia para obtener su título en ciencias de la educación y desarrollo comunitario ambiental. ¿Notaron las letras? ¿Los caracteres? Sí, los que están aquí. Los pensamos especialmente para ustedes. No se puede completar un rompecabezas con piezas iguales. Pensamos en un maravilloso recorrido, juntos, por todos los recovecos del país, en vivir experiencias, en compartir. Ese compartir, que se traduce en una preciosa expresión en quichua, que quiere decir intercambiar. Somos Randy Randy, cubano cubano. De este cuato cuato, en este ejercicio de dar y recibir. Nada como ponerse en los zapatos de los demás. Conocer quién es, cómo vive, qué siente nuestro vecino de enfrente. Porque para conocer nuestra identidad, es necesario escarbar entre las raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!